Para dar a conocer esta actividad y salió esto del Moodle Mooding, pues bueno, pues como nos estamos además haciéndolo también a través del Moodle, pues es una ocasión para darlo a conocer, esta experiencia interdisciplinar, cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos ido evolucionando en las herramientas digitales que entre nosotros utilizábamos y entre los propios, y entre con los alumnos. Y bueno, pues ahí hay el PPT, el correo, el Google Sites que luego veremos y luego la parte del Moodle, que además la BAM está adscrita a la Universidad de Deusto, con lo cual, bueno, utilizamos su plataforma, pero por ejemplo ahí, claro, el modelo tradicional es un profesor responsable de una asignatura, por supuesto tener cuatro profesores que tengan capacidad, o sea, es complicadísimo y es un lío. La asignatura en sí se llama Laboratorio de Métodos Activos para el Aprendizaje Interdisciplinar de las Ciencias, lo cual es, bueno, vamos, laboratorio. Lo de Métodos Activos, claro, se trata de que se identifiquen, clasifiquen y analicen, sobre todo, los más variados tipos de fuentes de conocimiento y recursos didácticos, y que ellos sean capaces de elaborar sus propios recursos didácticos, o sea, más allá del libro de texto, más allá de buscar vídeos, más allá de, bueno, verlo desde distintas perspectivas. Se intenta fomentar el aprendizaje cooperativo y, por supuesto, pues la competencia de las TIC. A nosotros mismos, a los cuatro, nos ha supuesto también, bueno, como todo trabajo interdisciplinar, pues supone, bueno, tener distintas perspectivas, ceder a veces, utilizar incluso las mismas herramientas desde distintos puntos de vista, y desde luego, bueno, pues el primer año fue un poco más, bueno, caótico, no, o sea, sabíamos lo que queríamos, pero, claro, todavía cada uno seguíamos con nuestro planteamiento, ¿no? Pues el archivo como recurso didáctico, el museo como recurso didáctico, el laboratorio de ciencias naturales, bueno, entonces, bueno, pues ahí, a nosotros también nos ha ido costando un poquito, ¿no? Lo que queremos es que, en los contenidos sobre todo, es que la realidad hoy en día es bastante compleja, entonces, y además nuestros niños y niñas de primaria, evidentemente, tienen muchos, pueden tener muchas más fuentes de información de las que se ha tenido, entonces, seguir con el libro de texto, o seguir siempre con una cosa muy determinada, aunque el currículum, en fin, ya sabemos todo lo que es el diseño y tal, pero sí que el objetivo fundamental es ese, ver un enfoque interdisciplinar, una metodología activa para la enseñanza de las ciencias, tanto sociales como naturales, la creación de recursos didácticos, que dentro del aula es la tecnología aplicada al aula, y que luego también, pues, tanto el laboratorio como las bibliotecas, los archivos, los museos, eran recursos didácticos. Sobre todo, además, en esto nos interesa muchísimo el cómo hacer que, en un mundo de mucha información, cómo manejamos las diversas fuentes de información y cómo las discriminamos, y cómo, o sea, tanto desde el profesorado y cómo poco a poco enseñamos a los alumnos y alumnas a que discriminen también la información. Yo creo que hoy en día la competencia de alfabetización informacional y el saber utilizar la información en un mundo súper de mogollón de información por todos los lados, bueno, nos parece que es lo más importante y es donde tenemos esto. Como os decía, somos tres instituciones, la Begoña Cuandramarí, que es la escuela de magisterio, el museo, y el archivo, y nuestra formación, pues, es desde biología, historia, museística, bellas artes, en fin, diferente, ¿no? Y nos interesaba también que tanto el museo como el archivo fueran recursos didácticos per se, o sea, no solamente como un lugar de visita y de ocio cultural, que también, evidentemente, y que, sino que fueran, pues, distintos recursos para la enseñanza de las ciencias. Es dar una vuelta de tuerca a veces, pues, por ejemplo, por ejemplo, relacionar las ciencias sociales con el archivo parece como bastante, es una salida bastante natural, ¿no? Y el archivo, además, bueno, no se ha dicho el archivo diocesano, pues, tiene toda la documentación parroquial desde 1500, tenemos el poder de hacer historia familiar, o sea, eso es como la salida natural, ¿no? Como lo que todo el mundo puede utilizar de alguna manera. Sin embargo, igual, si decimos, o sea, cómo utilizar el archivo y la política de conservación de documentos, por ejemplo, en la Agenda 21, o para estudiar los ecosistemas, pues, igual, nos plantea una perspectiva totalmente diferente. Por supuesto, para quien lo ve y lo utiliza, sí, pero incluso a nosotras en el archivo, el cómo encajar en el sistema educativo y cómo ser un agente educativo más, en el que tratar temas totalmente transversales, pues, aparte de la conservación de la memoria, la competencia cívica, en fin, o sea, esto, pero además encajar en temas aparentemente que no son la salida habitual. O sea, romper moldes, vaya, esa es la... Moldes y estereotipos, ¿no? Esa es un poco... Entonces, esas tres claves, ¿no? Investigación, innovación e interdisciplinariedad. Y las TIC como elemento fundamental, tanto por parte del profesorado como del alumnado, y también de estrategias de búsqueda. Cuando los alumnos tienen que hacer la unidad, no solamente hacer la unidad didáctica y los contenidos, sino también documentar la estrategia de búsqueda. ¿Por qué han utilizado unas fuentes y no otras? Porque, vale, nomás busco en Google y por qué la primera... Bueno, cómo discriminar ese tipo de fuentes, ¿no? Y luego ellos también elaboran recursos didácticos, pues, bueno, pues todas estas, y también las TIC para la evaluación, la comunicación interna, externa, etc. Como os decía, la asignatura en sí ha sido un laboratorio, o sea, entre nosotros llevamos tres cursos. El primero, como digo, era, pues, bueno, cuatro partes, ¿no? O sea, era como si hubiéramos sido cuatro, o sea, una asignatura dividida en cuatro, ¿no? Porque a pesar de que nosotros lo teníamos claro, nos costaba llegar a esto. Sin embargo, ya desde el curso pasado y este curso, hemos trabajado por proyectos y con un hilo conductor para integrar las cuatro perspectivas. Pues, a ver si lo puedo hacer aquí. Entonces, bueno, pues lo hemos puesto. Pues aparte, pues el proyecto, por ejemplo, como os digo, pues es para que, además entroncando, ellos lo tienen que entroncar con el currículum oficial, por bloques, contenidos, para el tipo de alumnado que sea, etc. Y, pues, por ejemplo, temas como la metalurgia, por ejemplo, pues cómo se vería desde el archivo, desde el laboratorio de ciencias, y luego, bueno, lo que tienen que hacer es el hilo conductor. O sea, no quiere decir plantear sesiones de tres en el archivo, cuatro, o sea, también se puede hacer así, sino que puede ser un proyecto común que vaya a lo largo del año y que se vaya utilizando distintos aspectos. Pues, por ejemplo, en el caso del archivo, pues se ha hecho más, por ejemplo, vivir y morir con la metalurgia, ¿no? Pues vivir, o sea, es analizar, por ejemplo, los registros sacramentales y toda la documentación que hay, por ejemplo, en la zona minera de Vizcaya, ver, pues, cómo, ver si hay de repente, bueno, por qué de repente hay más gente, o sea, si hay una llegada de gente, se puede ver también las defunciones, las causas de defunciones, cuáles están en las enfermedades, cuáles están relacionadas con la minería, cuáles no, bueno, pues una forma de esto. Y luego el reto fundamental, cómo hacer llegar esto a alumnos de primaria, o sea, cómo transmitirlo, ¿no? Y lo mismo, pues, en el, por ejemplo, en algo un poquito más fácil, pues en el de soportes de la comunicación, la evolución, que es algo que hemos propuesto este año, pues desde el laboratorio de ciencias, se proponía, bueno, pues el hacer, cómo se ha ido comunicando con la evolución de los soportes y demás, a través de esto, hay cómo ellos van elaborando alguna cosa, por ejemplo, pues eso, desde el museo, cómo se ha ido comunicando también, los distintos soportes, tanto, pero bueno, a través del arte, o por ejemplo, pues desde el archivo, que además en esto para nosotros era lo más fácil, porque nuestro programa educativo precisamente es esto, o sea, ver la evolución de los soportes y de la escritura a lo largo de la evolución, desde el pergamino hasta el actual ordenador, que también es ahí un poco la competencia digital, ¿no? O sea, también transmitir que los actuales documentos, en realidad, lo que hace es, bueno, pues lo único es que lo que cambia es el soporte a la hora de la información, y luego, bueno, pues la posibilidad de hacer distintas, esto, ellos, luego lo que nosotros lo que hacemos es plantear en los distintos, en los distintos ámbitos, planteamos una serie de trabajos ya con el hilo conductor, y luego ellos tienen que plantear otro, pues los alumnos, quiero decir, pues el cuerpo humano, los valores, por ejemplo, en el que, bueno, pues hoy, por ejemplo, nos han presentado una cosa, pues sobre el reciclaje, pues cómo ver el reciclaje desde los distintos puntos de vista, ¿no? O sea, el reciclaje histórico, por ejemplo, pues nosotros que tenemos pergaminos que han sido utilizados para forrar libros, por ejemplo, documentos, que eran documentos musicales, se dejan de utilizar, y cómo forran libros, y eso, pues lo tenemos, o cómo hacemos un taller de papel, o cómo, pues la conservación y preventiva en el museo se puede utilizar para la cuestión de reciclaje. Y luego, bueno, pues los métodos de evaluación, aparte de esto, pues tanto para, bueno, toda la rúbrica, esto, pues del proyecto escrito, bueno, pues lo que podemos hacer, y luego, a ver si, y luego lo que os decía, dentro de, lo hemos ido pasando, pasando a Moodle, entonces, ya, vamos, ya, de este año ya hemos empezado a trabajar con Moodle, con, bueno, pues lo mismo, o sea, es el mismo planteamiento, con distintos, bueno, pues tanto los ecosistemas, los soportes para la comunicación, y los trabajos que tienen que, que ir ellos subiendo, y demás. Entonces, como os decía, bueno, yo en lo que sí quería, en lo que sí quería insistir, sobre todo, era en, bueno, pues, aunque luego ahora, pues podéis, bueno, podemos comentar alguna cosa más, es en la, en, en, en la importancia de, de las herramientas, o sea, las herramientas digitales, pues que nos permiten el trabajo, trabajo online, que en eso, bueno, evidentemente estamos todos de acuerdo, el trabajo interdisciplinar, de cómo poder, de cómo poder aportar, desde distintas, eh, perspectivas, y concretamente, pues de, de una experiencia, de una experiencia práctica, o sea, bueno, pues, lo que es lo que es la página de, de la, de la BAM, que aquí directamente también ya va con, bueno, pues con, con esto de a luz, que es el, el de, el de la diócesis, un poco lo que se decía, y luego ver un poco, cómo, cómo vamos a, al, a ver, se me ha ido, ya sabéis que en casa del Herrero, cuchillo, cuchillo de palo, y luego, bueno, pues ver un poco, eso, ¿no? el post trabajos, pues por ejemplo, lo que os decía, de, bueno, cómo, cómo sube, no sé, el número, bueno, pues lo que ya sabéis, que se puede utilizar, con, con el Moodle, el primer, los primeros años hemos hecho, encuestas también, para ir mejorando, cómo, cómo va funcionando, la asignatura, hemos, muchos de los cambios, que hemos ido introduciendo, han ido, bueno, pues también en, no solamente la pura evaluación, por parte del alumnado, de que, bueno, pues esto, sino también, nosotros también, nuestra propia autocrítica, de cómo teníamos, sobre todo, que enlazar, y el trabajo, el trabajo por proyectos, que yo creo que, que es, es lo más, lo más importante, y no sé si, esto, bueno, la parte de, bueno, la parte del archivo, para que, bueno, no solamente por cuestión de publicidad, sino para que os hagáis una idea, también, un poco de publicidad, también viene bien, sino para que os hagáis una idea, o sea, de, porque igual, lo que es un museo, es más conocido, pero un archivo, eso, esta posibilidad de utilización, didáctica, pues es, es un poquito más, bueno, pues tenéis, o sea, están volcados, todos los datos, también, pues lo que os digo, del, del, del programa educativo, incluso también, bueno, juegos, que además, bueno, trabajamos directamente, también, para esto, con, con, con ST3, y con, bueno, que está dentro de la Fundación Ede, que también, ya publicidad para todos, ya, y, pues, pues juegos, pues, bueno, pues, por ejemplo, también para primaria, para secundaria, pero, no, pues, por ejemplo, para como, aparte de que vean los textos, pues, estas, no, no, voy a decir una que sí sepa la primera, bueno, pues, ya veis, ¿no? Cosas, bueno, pues que sean también atractivas, de cómo hacer llegar, y de cómo estas cosas pueden ser, pues eso, para niños y niñas, cuando van al archivo, también, que puedan tener diversas actividades, y, sobre todo, además, una de las cosas, tanto desde el museo, como desde el archivo, una de las cosas en las que queríamos insistir, es que nosotros sabemos que los, que a los niños y niñas, estas cosas, más o menos, les pueden atraer, en el caso del archivo, porque los pergaminos, y tal, bueno, lo vinculan con Harry Potter, y piensan que van, vienen enrollados, entonces, resulta que es que vienen cuadrados, o sea, este tipo de cosas que a ellos les sorprenden, y además, todo lo que sea de investigar, en los ordenadores, buscar, bueno, como a veces no todos tienen datos de su familia, pues buscamos personajes famosos, pues, bueno, ahora como estamos en el mundial otra vez, y estas cosas de fútbol, pues, todos los futbolistas, y pichichi, y estas cosas, pues siempre es, bueno, pues engancha más, que ya más, bueno, para que sea un poco, un poco inclusivo también, los puzzles, por ejemplo, por ejemplo, las cartas, esto también, además, allí lo tenemos también, en distintos, en distintos ámbitos, bueno, pues sería dar a conocer, distintos documentos, pero con un juego, un juego muy tradicional, que puede ser el de las, el de hacer parejas, pero que se dé a conocer, pues, distintos documentos, entonces es trabajar distintas, y lo que os decía, que nos parecía muy importante, que los futuros docentes, también conocieran estas posibilidades, de dar vuelta también a, bueno, que a muchos, por supuesto, se les puede ocurrir, pero que, a veces, cuando nosotros planteábamos esto, en los centros educativos, costaba un poco, que se viera, cuál era la conexión, entonces, bueno, pues esta idea, de a través del laboratorio, de métodos interactivos, y demás, pues de ver un poco, como, como, como aterrizar, ¿no?, y como hacer, y también, bueno, pues el feedback de, de, de la gente, o de, lo mismo, cuando hacemos con algún centro educativo, o en las visitas de colonias, y demás, nos interesa mucho el feedback, que los niños y niñas, nos dejan, pues tanto en el museo, como en el archivo, o como en los propios, en los propios laboratorios, y no sé, yo de momento creo que, prefiero, si tenéis alguna pregunta, o alguna, alguna cosa, ¿en qué resultados estaréis extrañando, por parte de los alumnos, de satisfacción, sobre este sector de la vida? Pues, al principio, están bastante desconcertados, o sea, que sí, porque les supone una forma de trabajo, y sobre todo, sobre todo, yo lo veo, en el caso del archivo, les cuesta mucho, o sea, a priori, no lo, les cuesta mucho verlo, y cuando van, pues bueno, más allá de la sorpresa, pero luego les cuesta mucho ver la conexión, de cómo transmitirlo a primaria, pues porque, claro, a veces los documentos son, son, pues son, son difíciles de leer, o no, no se ve un poco la conexión, entonces, pues una vez que ven los juegos, o los talleres, por ejemplo, pues que hacemos un taller, de cómo, de cómo escribían antes, y un taller con un pergamino, y luego ya, sí ven la aplicación, pero a priori, además les parece, como raro, yo creo que luego, al final, bueno, siempre dentro del alumnado, pues ya sabéis, siempre hay de todo, pero en general, luego además, bueno, les obliga también a trabajar en equipo, a estar fuera del aula, o sea, fuera del aula habitual, y de, más allá de, de que les pongan un PPT, y se cojan apuntes, sino, claro, hay que diseñar el hilo conductor, o nosotros les decimos, pues el ser humano, o sea, y cómo lo harías, dentro del bloque de primaria, entonces, claro, fomenta mucho también, ese espíritu de, o sea, bueno, espíritu, o sea, un poco de investigación, y de innovación, ¿no? Y luego, por ejemplo, este año, esta asignatura ha venido ya, después de que han estado en contacto, con el sistema educativo real, y claro, algunos me decían, oye, pero si luego esto, digo, ya, pero es que en algún momento tendremos que cambiar, o sea, yo ya sé que luego vas al aula, y tienes dificultades con el ordenador, y un día no funciona, y otro día, no entras en internet, o tal, pero, pero tienes que, o sea, pero hay que, en algún momento, alguien tiene que cambiar, o sea, tenemos que empezar a cambiar, la perspectiva para, para el sistema, o sea, no puede ser, bueno, se me ha reproducido, entonces a ellos les cuesta, pero en conjunto luego, los trabajos son bastante aceptables, o sea, porque además yo creo que, una vez que, una vez superado el susto, o sea, de la que nos viene encima, porque además es una optativa, o sea, ¿por qué nos habremos apuntado a esta? ¿no? O sea, quiero decir que, que también, pero bueno, en sucesivos años hemos tenido, pues unos treinta y tantos alumnos, el año pasado, por ejemplo, los grupos que hicimos eran de siete, y es excesivo, porque además, claro, coinciden, son de distancia, con distintas especialidades y menciones, entonces, es un poco, esto, y este año han sido grupos de tres, o sea, lo cual hacía que hubiera más trabajos, pero también ha sido, yo creo que ha sido más enriquecedor, porque les ha permitido también tener, un poco más de feeling a la hora de trabajar, entonces, claro, ese trabajo en equipo, con algo que no tienes en ningún, tienes que buscar información, no tienes ningún manual de instrucciones, tampoco, más allá de cómo hace una unidad didáctica, que eso, eso sí, o por ejemplo, este año también, otra de las cosas, será una unidad didáctica tradicional, cómo la conviertes en objeto digital, cómo haces que realmente sea para la escuela 2.0, o sea, cómo, entonces, bueno, ellos luego, en general, están contentos, pero al principio, cuesta. Yo creo que es una necesidad del sistema, un nuevo de aprendizaje, en los entornos, los entornos de aprendizaje, o sea, porque pensamos que hemos intentado todo, cuando pasamos del libro a lo digital, cuando pasamos del archivo, que se ve por la aprendizaje, una pregunta, o no, ¿hay alguna forma de involucrar, por ejemplo, aquí a las familias? Directamente con la asignatura, no, pero por ejemplo, con la asignatura, pues mira, no lo hemos planteado, pero eso, es una buena sugerencia, pero por ejemplo, en el archivo, sí hay visitas y talleres en familia, por ejemplo, que eso en museos, también es algo muy habitual, pero que en archivos, bueno, pues es un poco, por ejemplo, eso también está funcionando bien, o sea, porque, muchas veces, o hacer el taller conjuntamente, o la visita, también directamente, o sea, y el que, y también, bueno, el fomento un poco del respeto al documento, o sea, de por qué lo conservamos, por qué un documento de 500 años, qué hacemos para conservarlo, y también, pero también para los, para el público más infantil, o sea, el que puedan acceder a ello, es decir, o sea, vale, yo veo un pergamino que lo tengo aquí, en esto, en la web, o sea, pero además, esto lo puedo ver aquí, y además, bueno, como hemos hecho esto, lo podemos hasta entender, que también está bien, ¿no? Pero además, luego este, por ejemplo, lo ven, lo vemos en la web, pero luego directamente, lo ven allí, o sea, no lo tocan, porque eso sí, nos ponemos, somos muy teatreras, nos ponemos guantes, tal, o sea, un poco, porque es verdad que hay que preservarlo, ¿no? Pero que lo, es accesible, ¿no? Sobre todo, eso en familia, sin embargo, en la asignatura, como tal, pues ahí no hemos, ahí no hemos hecho eso. Sí, habéis colocado cuatro personas, de tres, y se tienen un problema, pues, bueno, ya que os sabemos los problemas, tenemos el mismo departamento, las tres personas, no tenemos nada más, entonces, ¿alredo de esto, qué es que nos podéis comentar, qué proceso habéis utilizado, o os conocéis de antes, o qué tipo de herramientas, ¿héis utilizado para ayudar? Pues de conocernos, bueno, con uno de ellos, yo sí que nos conocía, y desde la propia van, hubo una visita, pues, al archivo, ¿no? Pues para cuando hicimos, esta parte del centro, pues del centro Ícaro, que por nuestra parte también es, o sea, dentro del archivo hay una cosa que se llama el centro Ícaro, que lo que quiere es tener, es crear redes, con instituciones, pues educativas, con la universidad, con centros, o sea, era un poco también apertura por nuestra, por nuestra parte, o sea, fue una visita institucional, al principio, pero luego ya fue, pues eso, como os decía, yo lo he hecho un poco al principio, a veces es tomando un café, ojo, pues podríamos hacer esto, tal, bueno, pues, y es ponerte, te reúnes, y, bueno, pues mira, estos son los objetivos, cómo lo podríamos hacer, luego hay mucho trabajo, pues de, de cocina, o sea, de cocina previa, de cómo coordinarnos, ¿no? Y la verdad, a ese nivel hemos funcionado, igual mejor que cuando estás en el mismo departamento, que te ves todos los días, que dice que aquí, al final cada uno tenemos, la dificultad es, porque cada uno tenemos nuestro, bueno, para ellos es su asignatura, o sea, los dos profesores de la BAM, pero tanto los que, o sea, yo soy colaboradora, o sea, participo en esa asignatura, o sea, esto, pero no, no es mi, no es mi único trabajo, así que, puede ser un poco más de tiempo, pero, ya os digo, que al principio, sí que fue un poco, sin, sin querer, esto, pero cada uno teníamos como nuestra, bueno, yo creo que esto, el archivo, tal, el museo, pero luego, donde más hemos avanzado, y yo creo que además, es lo más, bueno, para mí es lo más importante, es en la, en la capacidad, de dar un hilo conductor, a que un tema se vea, desde distintas perspectivas, y a ponernos de acuerdo, entre, entre nosotros cuatro, para, para la evolución de la asignatura, entonces, yo, desde luego, como experiencia, para mí ha sido, y luego, bueno, la tecnología facilita, porque al final, pues bueno, el que tengas una plataforma, en el que puedas ir colgando, puedas trabajar, o sea, a distancia, sin tener que ser reuniones y reuniones, que también, pero bueno, luego, pero bueno, yo, yo es que apuesto mucho, por la interdisciplinaridad siempre, porque me parece, es muy enriquecedora, cuesta, al principio cuesta, o sea, pero una vez que entras en la dinámica, yo, bueno, me, bueno, me parece estupenda, porque aporta mucho, o sea, porque te aporta de otras disciplinas, claro, te aporta, si tú tienes también capacidad, de entender eso, y además, que a veces, es el mismo método, o la misma, en este caso, las mismas fuentes, pues, vistas desde distintos puntos de vista, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, un libro que es un cantoral, por ejemplo, un de estos grandotes que hay en los coros, y que por cierto, uno de los chavales me dijo, esto es el karaoke de la época, dije, pues sí señor, efectivamente, es en esto que lo ves para los monjes, pues, esto, ¿no? y por ejemplo, está hecho, pues, de pergamino, con piel, está hecho con madera en las tapas, con todos los serrajes, entonces, en sí mismo, o sea, ya es una cosa que puede valer para, pues, para estudiar los materiales, en ciencias naturales, o sea, es también ir viendo, ir compartiendo, y que desde las otras, o sea, sobre todo unificar, y luego, sobre todo, pues, en el momento actual, en que ya no hay guisarte, y bueno, no sé si va a volver a ver, pero bueno, de momento, es conocimiento del, o sea, está como muy mezclado todo, entonces, es como más, o sea, no tiene ningún sentido seguir manteniendo estanco, cuando, pues, eso es lo que decía al principio, que es como, la realidad es mucho más compleja, yo por ejemplo, el primer día, cuando empiezo la asignatura, yo, ¿quién de vosotros habéis ido a un archivo? Pues ningún alumno había ido a un archivo, o sea, ninguno, ninguno, claro, digo, bueno, es que, vosotros podéis tener alumnos, alumnos que tienen padres frikis, como yo, que lleva a su hija a un archivo, ¿no? Eso es, bueno, yo porque estoy muy, muy inmediatizada, evidentemente, pero, entonces, que ellos lo vean, les cuesta luego ver, pero, y luego los profesores, yo, es que no hemos tenido ningún problema de coordinación, porque había mucha voluntad, o sea, había mucha voluntad de colaborar, y luego de que, pues sí, de ensayo, error, y el primer año fue, no era todo lo que queríamos, bueno, pues al siguiente año, pues vamos haciendo, este año ha salido incluso, pues, pues razonablemente mejor, y incluso el feedback de los alumnos es mejor también, o sea, 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 ¿tenía alguien alguna otra pregunta? Yo es que sí tengo una, entonces, claro, como es un poco morro hablar yo, sin dar oportunidad a los demás, os quería, os quería preguntar, eh, yo, yo quiero hacer una pregunta, pero no, no exclusivamente para ti, porque aquí, bueno, docentes, ¿cuántos estáis aquí? Sí, ha salido un tema que a mí me interesa, ¿no? Y es el cambio de, bueno, del libro de texto al modelo digital, y lo que has comentado, que no es simplemente transcribirlo, ¿no? ¿Cómo has sido esa experiencia de paso a materiales de la Escuela 2.0? ¿Cómo? ¿Aquí alguien ha hecho cosas a ese estilo? ¿De hacer unidades didácticas, objetos de aprendizaje, etcétera? Por compartir experiencias, ¿eh? ¿Habéis hecho algún material para el proyecto? ¿Alguien más ha pasado así, ha entrado? Cuéntanos un poco esa experiencia, de cómo, lo de Escuela 2.0, ¿cómo lo habéis hecho? Pues nosotros, es, eh, lo que hemos intentado es que los futuros docentes vean que esa va a ser una de sus herramientas de trabajo, pero, a mí me, por eso os decía lo de supuestamente digitales, porque les cuesta una barbaridad, o sea, el ver que hay que trabajar, o sea, que podemos trabajar de otra manera, no sé si hay que trabajar o no, pero que podemos trabajar, o sea, son muy digitales en la comunicación, que es decir, en la utilización del móvil, del WhatsApp, de todo esto, de eso no hay ninguna, no hay ninguna duda, tienen el móvil siempre en clase y tal, yo, normalmente, les digo, venga, tuitear, venga, tuitear la clase, o sea, porque es esto, pero, les cuesta bastante que vean que, que luego, no sé si en un futuro, pero bueno, yo creo que está funcionando ya bastante, y sí que cuesta que utilicen herramientas, a ver, no tanto herramientas, es decir, pues como he hecho yo ahora, un Google Sites o un Moodle o tal, herramientas digitales, sí, pero que luego, los objetos directamente sean digitales, o sea, que por ejemplo, si plantean una actividad, pues, yo qué sé, el trill, o las sopas de letras, o lo que sea, porque es, le siguen cantando a los profesores, bueno, a estos, por lo menos, o sea, tal, que vean que eso se pueda hacer de forma interactiva, o sea, que los alumnos puedan trabajar directamente en el ordenador, de una forma lúdica, y demás, entonces, yo, la experiencia es que está, que está costando, yo les insisto muchísimo en que, bueno, les insistimos todos, pero, en que hay que trabajar esto, porque, y además hay bastantes experiencias, aquí en la página, esto de Escola B.0, hay bastantes unidades ya, luego ahí está el proyecto Agrega, o sea, hay bastantes unidades en primaria y secundaria, sobre todo, yo creo que más también en secundaria, y además hay bastantes cosas que están compartidas. Y ha disumido ya materiales a Agrega, estamos en ello, de aquí lo demás, alguien se ha animado a, no sé, a entrar en el mundo de los objetos de aprendizaje, y estas cosas que se está promocionando ahora bastante desde el ministerio, ¿no? Hay como bastante, ¿en qué etapas educativas estáis vosotros? ¿Los docentes? ¿En primaria? En primaria. En bachillerato. ¿Y os suena algo de todo esto que está llegando desde, digamos, de Agrega, Procomún? Y cuando comentabas que igual el cambio no es solamente el transcribir, ¿qué tipo de cosas te venían a la cabeza? Porque ahí está la clave, ¿no? En no volver a hacer lo mismo en digital, ¿no? Hemos construido un archivo en un recluso en el tipo, en el que hay que ver, pues, con una reflexión sobre la historia, sobre por qué, tú, pues, la memoria histórica, y por esto me parece muy importante, también hemos, es verdad que hemos estudiado por ejemplo, los museos, ¿no? Pero eso es una forma de que tú, así, con trabajo a todos los hombres del pueblo. Pues, ahora hay formas que no vamos a necesitar, pero no hay que hablar de un, 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 mucho más cercano de un, pero no hay que hablar de un, y luego trabajar en proyectos, yo estoy en la que se me acabo, porque me preparé en un medio mes, un proyecto, me contaba a un, me parezco en el portfolio, todo esto, y ha sido una experiencia para los alumnos, que estoy muy bien, y he de un, que he de un salón, a la ciudad, pero la experiencia para los alumnos, ha sido increíblemente, la que me encanta, por fin, con chicos de salud, he de un salón, 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 y me hice la boca, y me cogí dos semanas, y dije a lo que salgo, y la satisfacción del alumnado, esto era lo que nos hicimos, y notarlo con el libre, que te puedes sacar el mundo, para que la país, así que se se vuelve, y bueno, ya puede haber sentido, estamos trabajando de una manera libre, cuando tú necesites tomar oxígeno, y los otros responsables, se han tomado oxígeno, y fue, despegar, y fue, y se fue, y me parece, también muy importante, ella habla de sus alumnos, que son los que yo he dejado, este año, y me parece, que es lo importante, que tengan conciencia, de que, de que, si te preguntan, ¿qué es lo que has aprendido? Muy pocas cosas que tienen en la aula, en la calle, en el programa, pues, ¿cómo aprendemos constantemente, y cómo también tenemos que romper, con el perfil, con las asignaturas, y tenemos que romper también, con la aula, y con la aula, que es un programa. Claro, y por ejemplo, esto por ejemplo, es uno de los trabajos, que han entregado, pero la parte mía, de esto, ¿no? Pues el objetivo, o sea, el ir trabajando, pues eso, la unidad, con objetivos, tal, las actividades, o sea, cómo lo tenían que, previas a la visita, o sea, esto era, pues la actividad, era la visita al archivo, cómo la trabajarían, la visita, las posteriores, o sea, entonces, bueno, pues, pero por ejemplo, porque al principio van haciendo, o sea, con nosotros, hacen una parte, o sea, del tema, o sea, se divide en, pues en tres, o sea, en tres sesiones, cada trabajo, ¿no? Van al archivo, están, como además hay que ir hasta Adelio, pues son, hay que estar cuatro, o sea, vamos, están cuatro horas allí, y bueno, les hemos explicado, les explicamos también, cómo es el archivo, qué es el archivo, y qué posibilidades didácticas puede tener el archivo, en sí, las funciones del archivo en sí, y luego los materiales que conservamos en el archivo, eso, y, pero con, no solamente, vuelvo a insistir, no solamente esa visión de para cosas de historia, o para cosas de genealogía, sino, bueno, con esa perspectiva más amplia, pues por ejemplo, otro ha sido, pues el, la visión de la mujer a lo largo de la historia, pues por ejemplo, pues eso también, o sea, porque puedes ver, pues el, lo que pasa es que, claro, eso supone ya hacer un poco más de elaboración, pero, pero sería otro de, otro de los temas, y luego, por ejemplo, lo que, y luego el último proyecto, que es el que ellos elaboran, y es el que luego tienen que presentar, además, también oralmente, y por escrito, que eso es lo que se evalúa también, al final, o sea, cada uno vale, pues un 30%, y luego el, el final, la parte oral vale, vale un 70%, porque además es muy importante también, el como, sobre todo la gente que al final, pues tiene que estar comunicando todo el día, o sea, con la comunicación, la verbal y la, y la no verbal, o sea, que, que es, es importante, ¿no? O sea, entonces, lo que es, sobre todo, que ellos hagan ese hilo conductor, y también a veces, que aunque nosotros les hayamos dado, pues por cuestión operativa, de que, claro, hay que salir al museo, al archivo, y no puedes estar una hora, o sea, o todos a la vez, o lo demás, porque hay que visitar los distintos aspectos, pero también es que el hilo conductor, rompa también el hecho de unidad didáctica, o sea, es decir, bueno, tú vas a tratar a lo largo de todo, dentro del currículum, pues el, el ser humano, o luz y color, por ejemplo, que es algo, dices, bueno, pues en distintas sesiones, en distintas, o sea, no tiene que ser un bloque temático, o sea, sino romper también un poco eso, pues que, en una sesión, pues utilizas el disco de Newton, para la luz, para la elaboración de la luz, luego hoy, por ejemplo, nos han planteado un taller, de cómo hacer tinta con pigmentos distintos, y tal, para que desde el archivo, hacer el taller con tinta, y luego ver, cómo la luz influye en los documentos, y cómo, qué hacemos para conservar los documentos, entonces, claro, son, o sea, no tienes por qué establecer que todo vaya seguido, y que tengas que romper tu programación durante un mes, porque vas a dar un tema relacionado, sino que, en lo que tú habitualmente veas, puedas tener esa perspectiva, de que, bueno, pues, puedas ver, pues oye, cosas que has visto del archivo, o cosas de pájitas web, o lo que sea, que lo incluyas dentro de tu programación, y yo creo que eso, es también importante, porque luego, pues, el día a día lleva, que, pues, lo que tú has dicho en secundaria, con la selectividad, es que lo tienes que, o sea, hay cosas que tienes que terminar dando, ¿cómo voy a perder una mañana entera? No, es que igual no la tienes, o sea, tienes que plantearlo, pues eso, por ejemplo, así de eso, pues lo de la elaboración de tintas, o por ejemplo, para el reciclaje, pues el taller de papel, pues el taller de papel, se puede hacer en el archivo, pero también es algo que afecta a lo de ciencias naturales, ya todo, agenda 21, y a, yo qué sé, ¿no? O sea, que, o por ejemplo, comprobar que no hemos inventado el mundo, ¿no? Pues que un documento hoy, la firma electrónica, por ejemplo, de los documentos, pues que está aparte, que es algo como muy esto, vale, pues es que en los documentos anteriores, habéis visto ese documento, tiene un sello, el sello está aparte, ¿no? Pues eso, ya estaba inventado el mundo, ¿no? Que ahora que nos parece tan raro que la firma, este tal, que no lo vemos, pues bueno, y cuando se pasó de la arcilla al pergamino, pues igual fue lo mismo, que para nosotros ahora es pasar del papel, a lo electrónico, o no, no lo sé, porque yo qué sé, lo que, pero bueno, ver un poco, entonces esas, esas cosas, ¿no? Bueno, a mí, desde luego me ha resultado muy gratificante esta asignatura, a veces nos rompe también un poco, porque hay que romper, para nosotras, ya os digo, desde el archivo, o sea, nos supone dar una, por ejemplo, el de luz y color, nos planteaba, o sea, era, porque no tenemos muchos documentos en color, ¿no? por ejemplo, más allá de los pigmentos de las tintas, evidentemente, ya que como tenían hierro, las tintas, pues se oxidan, con lo cual, claro, como aquí hay mucha humedad, pues eso es uno de los principales problemas de conservación de los documentos, Entonces, bueno, pues darle esa, esa, pues esa vuelta de tuerca. ¿Os animaríais a decir así características? Este, por ejemplo, que sí, este es de los poquitos que tienen color, entonces, estamos viendo materiales, que utilizamos en clase, ¿no? características del, no sé, tenemos que utilizar contenidos, materiales, tenemos que, ¿qué características creéis que tendría que tener el material que utilizáis, o qué es lo que le pedís al, ¿qué tipo de materiales utilizáis en, educativos, utilizáis en clase? Los que sois aquí, docentes, ¿en qué os basáis más? ¿Alguien se anima? Porque una de las cosas que se nos ha comentado también en otras charlas y tal, es el tema de romper el libro de texto, el, de alguna manera que estamos viendo cómo desarrollar nuestros propios materiales. ¿Qué, qué creéis que, ¿qué tipo de materiales os gustaría tener o creéis que son realmente útiles para, para el proceso? Por ejemplo, de estas comentadas también que habéis hecho, tú habías hecho alguna, alguna unidad diáctica de estas, algunos materiales, de estos, ¿qué, qué características creéis que habría que buscar a la hora de, de romper el libro de texto hoy de, Bueno, yo creo que la línea de lo que se van a desesperar ahora, que es un poquito de IAC, cantidad de información cortas, que se puede asumir de una manera, de un poco de, de un poco de, de un poco de, de un poco de, y sobre todo, pues, de un poco de, un poco de, ¿no?, Gracias. 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 O sea, que hemos sacado, fijaros, que los materiales tengan nuevos formatos que ya son naturales, audio, vídeo, hipertextualidad, que sean hechos por los propios alumnos, que tenga una proyección hacia la familia, hacia fuera de la escuela, alguna cosa así. Es que yo, es lo que se me ocurría como más importante a la hora, porque a veces con los materiales nos obsesionamos un poco en que tenga un tipo de letra bonito y nos perdemos por el camino a veces, en las formas y en… Mira, por ejemplo, nosotros, no directamente con esta de la BAN, pero desde el archivo, sí que hicimos con… bueno, lo propusimos a varios centros, pero bueno, respondió el de formación profesional de Somorostro. Lo que sí hicimos es, por ejemplo, un programa de recuperación de memoria. Entonces, era explicar la vida cotidiana de los últimos 75 años desde la guerra civil, o sea, fue en el 2012. Entonces, eran alumnos de segundo de la ESO que entrevistaban a sus abuelos y abuelas sobre la vida cotidiana, eran los aspectos positivos que habían facilitado la vida cotidiana. Entonces, ellos, bueno, luego al final grabaron un vídeo, o sea, nosotros hicimos un poco el esquema compas para que ellos, de las entrevistas más o menos, pues para que vieran, pues bueno, cómo relanzar la entrevista o cómo tal. Y luego ellos mismos salieron de los alumnos recoger fotografías y objetos de esos años e hicieron una exposición presencial en el centro y luego las digitalizamos y se colgaron aquí. Ahora mismo no funciona porque esto es el directo también, pero bueno, que luego se colgaron aquí las imágenes. Entonces, está el vídeo, está, entonces, siempre, o sea, esa posibilidad de, bueno, pues eso, ¿no?, del archivo o el archivo o quien sea, da, pero también recibe. O sea, ese feedback también de, y aquí, bueno, luego estrenaron el vídeo con los abuelos y luego les dimos, pues como eran todos ya, la partida de bautismo a ellos. Entonces, bueno, esto es una cosa súper sencilla, pero la mayoría de los abuelos decían que me han escuchado, o sea, mis nietos me han escuchado, me preguntaban, pues, y los nietos estaban encantados porque, claro, además, como era, además era, no eran ni las batallitas de la guerra, ni nada, era, tenía que ser la vida, o sea, los aspectos positivos, la vida cotidiana, ¿no? Pues, además era, pues, el cómo, dónde jugaban, cómo, dónde bailaban, dónde, bueno, cómo se iban a la escuela, incluso, claro, porque, o era la zona minera, además, en la zona de Somorrostro, en qué trabajaban, no sé, esto, y bueno, al final fue un proyecto súper, súper bonito. Bueno, nos dieron imágenes y, por ejemplo, eso, bueno, está ahí, ¿eh? Algún día funcionará. Entonces, pero bueno, que ya os hacéis. Y luego lo que os estaba, otra de las exposiciones virtuales, por ejemplo, era la del papel de la mujer, por ejemplo, que hoy esta, pues, es una de las cosas que han utilizado hoy, pues, para la cosa del ser humano, por ejemplo, bueno, pues, la visión de la mujer a lo largo de la iglesia, bueno, hoy de la iglesia de la, de la historia, pues, en este caso hemos sacado, en el archivo lo que tenemos son partidas de bautismo, de matrimonio, pues, eso es así. Hombre, a través de los textos se puede buscar más cosas, pues, desde oficios hasta natalidad, años de, o sea, edad de matrimonio, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, ver eso, pues, que había en el siglo XIX, pues, desde espías, políticas, religiosas, de bellas artes, de tal, de empresa, por ejemplo, pues, esta de Zurich Alday, la de las pastelerías, pues, la fundó ella y fundó el chocolate, este, el chocolate, el chovil, no sé si. Pero, bueno, pues, luego lo que ven es aquí, pues, es una forma también para nosotros de difundir documentos y de que sea, pues, de fácil, esto luego puede ser un recurso didáctico utilizado, pues, yo qué sé, ¿no? O sea, eso ya. Y luego, bueno, pero también el entrar, por ejemplo, nosotros con la BAM hemos entrado en cómo dar esa formación, pero también, por ejemplo, para nosotros sería muy importante trabajar con docentes que realmente, o sea, bueno, pues, ver qué podían dar, ¿no? O sea, pues, espías, políticas, pues, la pasionaria, por ejemplo, pues, también, ¿no? Entonces, se va leyendo, pues, bueno, pues, es así. Y lo mismo con la parte del museo, es que justo hay un problema con la página web y no os puedo enseñar la del museo, pero es de ellos, ¿eh? No es de esto, pero bueno, que el museo diocesano, pues, también tiene, pues, distintas, pero, por ejemplo, pues, para ver la visión del ser humano o la representación, pues, a través del arte, y en este caso, pues, de arte religioso, pues, también, vamos, está de rabiosa actualidad este tema de las imágenes en las iglesias, pero no, y entonces, bueno, pues, que puede ser no bien, pero bueno, en este caso, pero para ver la evolución, pues, desde, bueno, pues, como se puede. Muy bien, pues, muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, lo demás, ahora lo comentamos tranquilamente. Gracias. Gracias. ¡Gracias!